y amigos etcétera en los últimos tiempos hemos visto productos muy premium de huawei como los privados pro que tienen varias versiones varios watch como el gt gt2 gt3 pro y demás y hemos visto también smartphones increíbles de la marca como el p60 pero que no sólo tienen unos acabados muy chéveres sino unas funcionalidades que realmente sorprenden ahora bien hace mucho no veíamos un producto que fuera como un transformer y por eso es súper interesante ver volver al mercado de sus productos dos en uno como los watch bots que tenemos acá que en apariencia se ven como un reloj pero ya más adelante en el vídeo se van a dar cuenta que tiene cosas bien interesantes bastante dinámico como dirían por ahí para varios terrenos se transforma es una cosa pero también es la otra y es que viendo este perla rococó y además este reloj a quien no le dan ganas de prácticamente sacar el producto del celular y empezar a usarlo confieso que eso me pasó y por eso hay que verlo lo que podemos ver es que mide por ejemplo acá la frecuencia cardíaca lleva históricos lastimosamente en este caso del producto la corona gira pero no tiene ningún tipo de injerencia en el contenido que está acá como pueden ver mide también los pasos lleva a ciertos históricos me cuenta cómo está la actividad y demás las obras en que estado más activo tiene el tradicional movimiento hacia los lados para cambiar de función acá me muestra la batería el sueño también en este caso no he dormido muy bien acá me devuelvo obviamente me muestra la hora como era de esperarse también me muestra las calorías consumidas hacia arriba me muestra las notificaciones y acá puedo acceder al centro de control cuando entramos al centro de control nos damos cuenta que hay algo raro porque me muestra lo de cancelación de ruido que para un reloj es raro e inclusive me muestra que puedo emparentar unos audífonos con varios dispositivos al tiempo hasta dos tiene bluetooth y tiene diferentes caras precisamente puedo hacer varias personalizaciones que van desde las tarjetas el brillo los sonidos le puedo poner un pin para que si me lo quito cualquiera que lo vea no lo puedo usar tan fácilmente sin mi permiso acá como como ven puedo acceder a tips puedo ver la batería tengo funciones de accesibilidad por ejemplo a nivel de las notificaciones y tengo opciones para mis ejercicios por ejemplo que la pantalla siempre está prendida qué va a pasar con el sonido para que me vaya diciendo las notificaciones y acá obviamente tengo opciones de actualización pero volviendo a lo que decíamos de emparejar los audífonos seguramente muchos se van a preguntar pero qué quiere decir eso pues acá es donde viene el gran secreto de los watch bots básicamente al oprimir acá salen un par de audífonos que se cargan por estos pines que están en los lados lo puedo meter de cualquier forma y ellos van a empezar a cargar es por eso que en algunas caras que en este caso vale la pena resaltar que hay muchas y gratuitas no como en otras versiones que hemos visto fíjense acá me muestra cómo está la batería de los audífonos entonces en este caso los audífonos tienen tres opciones de cancelación de ruido activa el modo atención o el modo balanceado que es cuando están apagadas las otras dos opciones como van a poder ver acá se emparejan desde el app de huawei health y acá obviamente voy a poder ver un tablero de control mucho más completo en donde por ejemplo me van a explicar qué tal ha sido mi sueño en este caso veo que no dormí muy bien e inclusive acá me dice cuando duermo profundo light o estoy en el modo a rm por ejemplo para ver cómo puedo mejorar fíjense eso es interesante también puedo ver la tempera la temperatura de la piel como variado mi oxígeno en la sangre lo cual es bien importante debido a este tipo de enfermedades respiratorias que son tan comunes por estos tiempos y obviamente como les decía aquí puedo cambiar las caras muchísimas gratis para los amantes de las que tienen a qué pena me metí no a las gratis sino a las pagas fíjense todas estas son gratis y acá se puede tener varios indicadores en la pantalla de los watch bots de huawei lo cual es fantástico es muy útil y obviamente se puede personalizar el reloj a la medida de las necesidades y de lo que se espera y si no hay si no se encuentran esas opciones aquí pues obviamente tendremos que ver las pagas pero me encanta porque en versiones anteriores no había esa opción de las caras gratis una de las cosas que la audiencia me pidió específicamente fue medir el peso en este caso los watch bots con los bots incluidos básicamente pesan 74 gramos para que se hagan una idea uno de los primeros relojes de huawei inteligentes pesaba 123 grados y ya vemos que se han vuelto más expertos el watch y 33 pero pesa 73 grados obviamente es mucho más abultado a nivel de volumen los watch bots pro obviamente a nivel de volumen los watch bots son más abultados pero vemos que la diferencia en peso tampoco es tan grande cuando pesamos un smartwatch de otro ecosistema como el apple watch 8 si es más liviano y otra de las cosas que nos pidieron es pesar uno de los audífonos uno de los audífonos por separado 4 gramos y cuánto pesa el smartwatch solamente 69 gramos entonces piense que no es tan terrible no es un peso que no sea manejable y otra de las cosas que nos pidieron es que les mostráramos básicamente el cargador que como se pueden dar cuenta es privativo pero esto ya es algo que pasa en muchos ecosistemas no sólo en el de huawei sino en el del apple en el de samsung xiaomi y demás ya es una tendencia y para tener una referencia de tamaño vamos a sacar básicamente uno de los audífonos y lo vamos a comparar con uno de los tradicionales privados pero de primera generación la diferencia es increíble para que se hagan una idea de el tamaño que tienen los bots que están dentro de los watch bots versus versus los privados de primera generación obviamente este cambio de tamaño implica que los gestos van a ser un poco más difíciles porque el espacio es más reducido pero acá había bastante espacio pero no lo siento hasta el momento como algo tan grave dado a que desde el reloj desde los watch bots también se puede activar o desactivar cada uno de los modos como pueden ver acá básicamente muchos me han preguntado cómo se ven y se escuchan los nuevos watch bots de huawei por eso aquí por ejemplo voy a poner el modo awareness aquí estoy en la ciudad con tráfico para que ustedes me digan si se oye un poco más aquí aquí lo voy a quitar estoy en el modo balanceado y voy a activar la cancelación de ruido ahí son los noise cancelling y ustedes me van a decir si efectivamente se oye mejor o no con menos ruido hay algo de viento me voy a mover efectivamente y ustedes me dirán si mejora o no mejora cabe aclarar que para hacer la prueba un poco más difícil inclusive empareje de los watch bots con un segundo dispositivo que no es de huawei es de otro ecosistema precisamente para ver qué tal funciona qué tal se oye y demás aquí me voy a mover fíjense mis orejas son tamaño promedio y no se han salido lo cual hace que funcionen en apariencia muy bien hoy los llevé al gimnasio hice elíptica y algunas otras actividades que implican movimiento y estuvieron a la altura lo único que me gustaría que mejorara un poco es esta parte del botón que cuando uno está haciendo por ejemplo lagartijas o algunos otros ejercicios que implican hacer flexiones pues obviamente el botón a veces se puede llegar a oprimir y el contedo del ejercicio o el seguimiento puede llegar a parar lo otro es que puede llegar a ser un poco abultado y pesado pero tenemos que recordar que es un dos en uno audífonos y reloj inteligente en un solo dispositivo lo cual hace que todo eso se le perdone ahora bien al fusionar dos productos en uno y llegará algo así pues básicamente habrá que hacer algunos sacrificios no muy graves desde mi perspectiva pero sí efectivamente hay que tener cuidado de siempre tener cerrada la compuerta antes de por ejemplo ir a hacer ejercicio porque si le cae agua con la compuerta abierta puede llegar a dañar el producto ahora debo aclarar no son sumergibles como algunos otros productos de la marca pero si reciben si resisten una que otra salpicadura yo lo estado usando en el gimnasio y hasta el momento funcionan bien que me he dado cuenta que hay que tener cuidado con la rueda porque muchas veces cuando uno deja oprimido digamos que él el ejercicio va a parar por ejemplo yo lo pongo a correr cierto bueno en este caso empezó y si le doy clic él va a pausarse entonces hay que tener cuidado en posiciones así cuando uno está haciendo abdominales y cosas así para que no se vaya a pausar pese a que muchas veces se bloquea este botón pero pasa esa es una de las cosas a mejorar otra de las cosas que pues debo decir Huawei no nos tenía mal acostumbrados es que la batería de sus relojes duraba muchísimo en este caso como es un reloj con audífonos la batería no dura tanto yo por ejemplo la cargué el viernes pasado en la noche y hoy pasó sábado domingo lunes y ya estamos a martes me duró cuatro días pero en general la gente si lo usa muchísimo puede que le dure dos días dos días y medio lo otro que dicen es que a los audífonos no les dura tanto la batería de nuevo a miren esto está muy chévere me dice que estado sentado mucho tiempo y que vale la pena que me mueva esto ayuda a mantenerse activo bastante bien entonces como les decía la batería de unos audífonos por ejemplo como los free bots puede durar muchísimo en este caso la batería de estos pequeños dura máximo tres horas tres horas y media dependiendo si tengo la cancelación de ruido activa o no que otra cosa hay por mejorar son costosos pueden llegar a costar casi como un smartphone de cama media tirando alta otra de las cosas que no son sumergibles y las funcionalidades no son las que nos tiene acostumbrado en los relojes pues obviamente por lo que es un 2 en 1 eso se sabía pero para muchos no es tan fácil de entender otra de las cosas que vale la pena entender es que como la superficie es tan pequeña los controles táctiles de dos toques tres toques a veces se equivocan y no son tan fáciles de mantener y también el tamaño hace que para algunos personajes que tienen orejas grandes pues sean incómodos y se les caiga en el momento de hacer ejercicio en mi caso creo que han funcionado bien si obviamente para hacer la primera versión está bien es sólida la construcción el software también funciona y hace lo que en teoría debería hacer pero obviamente no para todo el mundo es fácil tener la aplicación de huawei help en el smartphone ni todo el mundo quiere tener que instalar una aplicación extra esa es otra de las que hace pero debo decirles que a mí me han funcionado bien me ahorran la pena de cargar los audífonos que era algo que hacía cuando salía precisamente por seguridad y comodidad me gustaría que la batería les durará más y efectivamente pero seguramente en el tiempo huawei va a ir mejorando este tipo de cosas para que podamos disfrutar de una mejor experiencia de uso de los watch bots y y y y y y y